Si es que se me a mi pecho y vivo de un lado Y yo me asume, de cuando me sonido y yo siento que te estoy dejando Y cuando llegue el deseo, es tu nombre al que llamo De que yo seas tu, eres a ti a mi lado, la tierra que atrajo yo Te papeamos para partir con una honra ¡Bravo! 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 labeled! ¡Bravo! Dragvo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!